Hola a todos, gracias, gracias de nuevo por estar con nosotros. Ayer hice un en vivo con ustedes para plantearle lo que estaba aconteciendo con relación a Roque Espaillat, Ramfis Tomínguez Trujillo y el MET. Después del en vivo tuve un alto diálogo largo con Ramfis Tomínguez Trujillo, me quedé esperando una llamada pendiente de Roque Espaillat, que no se dio fruto quizás del trabajo que este hombre viene realizando, más la presión que está teniendo en las últimas horas y que de acuerdo a informaciones que tengo se van a ampliar. En estas últimas horas van ustedes a escuchar cosas peores que la que han escuchado de Roque Espaillat porque el ataque desmedido contra Roque Espaillat y la casilla 32 no se detiene desde el Palacio de Gobierno y desde el Partido Revolucionario Moderno. Todos los cañones enfocan a Roque Espaillat tanto dentro como fuera de la República Dominicana. Roque ha mantenido una postura clara. Yo ayer cuando hablé con Ramfis le planteé mi pesar, mi queja, la de ustedes. Le hice el planteamiento con mucha seriedad. Fue un diálogo de casi dos horas a través del chat y de igual manera en la mañana de hoy también hablé con Ramfis Tomínguez Trujillo, corto, fue simplemente un saludo y donde yo le estaba diciendo mi preocupación de algunos cambios que se han hecho en algunas mesas electorales aquí en Nueva York de última hora y que le voy a compartir con ustedes más adelante. Dicho esto, recordarles a cada uno de ustedes que salgan a votar militantemente mañana domingo. Salgan a votar, no se queden en la casa. Si se quedan en la casa estarán dándole un voto al gobierno que es lo que ellos quieren. Los ataque a Roque Espaillat no le hagan caso. Eso es fruto de la política. Se van a inventar cosas en las cortes de Santiago, en lo que son los palacios de justicia de Santiago de los caballeros. Hasta ahora no ha aparecido nada que tenga que ver con Roque Espaillat. Se sabe que tuvo una mujer que parece tuvo hijos. No tengo ese dato y por celos, por algunos inconvenientes. Hubo parece que ciertos requemores y ella terminó demandando en la policía de Santiago, pero eso tampoco se ha visto. Hay que esperar después que pasen estas elecciones qué va a acontecer o qué va a decir Roque o qué postura va a mantener Ramfis Tomínguez Trujillo, que fue como le dije ayer. Piensa todo lo que va a hablar. Hay muchas cosas que perder y sobre todo Ramfis y el mismo Pet tienen un futuro promisorio porque necesariamente este domingo muchas figuras políticas tendrán obligatoriamente que desaparecer del espectro político dominicano necesariamente y los años que quedan pues son para gente joven, gente con un nuevo pensar, con un nuevo sentido de la política y con un nuevo criterio ya más modernista, porque quieras o no, la la política que se está llevando en Dominicana en los últimos tiempos está ya desfasada, está muy atrasada y lo vemos cuando todavía estamos de que inventando cosas para hacer ver mal al otro, asuntos ridículos, así como le decía yo a varios amigos que es de muy mal gusto atribuirle al presidente de la república por muy en contra que uno esté de Luis Abinader, usted no puede decir que él dijo una cosa cuando no la dijo, que es el caso de los motoconchistas, esa expresión nunca, nunca, nunca la dijo. Yo he sido, perdón, yo he sido un crítico del presidente Abinader desde antes de llegar a la a la presidencia de la república dominicana, sin embargo también he seguido paso a paso su trayectoria, su forma de hablar, su estilo, sus mentiras, sus engaños, sus reuniones con los sectores satánicos internacionales, como ayer que vino a recibir la última orden porque los números no le dan, más que venir a la a los Estados Unidos a la graduación de una de sus hijas, vino a recibir órdenes políticas del destino del país, por eso toda la gente de la OEA y toda la gente de la ONU están en estos momentos en la república dominicana. Bien, entonces tú no puedes decir que el presidente dijo lo que no dijo o atribuirle palabras trabajadas a través de la inteligencia artificial clonada para atribuirsele al presidente, como tampoco puede usar un periodista con un negro pasado para que destruya la imagen de un político porque las eran los intereses que usted gana por parte de este gobierno. Y es un hombre, Dani Alcántara, que viene haciendo diabluras desde mucho antes de Odebrecht. Es como los dos periodistas tradicionales, que uno de ellos fue quien llevó toda la documentación para el golpe de Estado a Celaya en Honduras. Un dominicano fue que hizo todo ese trabajo, periodista activo, permanentemente, y que recibe mucho dinero del gobierno, de este, del de Danilo, del de Leonel. Y es un país que es más importante el teteo o la chismografía que otra cosa. Entonces, eso mismo ha pasado con Roque Espaillat. A última hora le han sacado unos documentos falsos, unos documentos o no falsos. No se sabe porque no hay pruebas tan simples que tú digas, mira, esto es lo que hay y esto es lo que yo te estoy diciendo. Míralo aquí, míralo aquí. Si ustedes van a los archivos míos, van a ver que hay muchos videos de denuncia que hice donde yo presentaba cuánto ganaba cada quien. Es como el caso de los artistas y la última promoción del gobierno. Esos artistas, comenzando por Mili, siguiendo por Quinito y por los demás, la mayoría son asalariados. Si usted busca en mis archivos, va a encontrar la cara de Mili, la cara de Quinito, el de la Coco Ban, cientos de miles de pesos dominicanos. Mili. Todas las fiestas con ventú de turismo se la dieron a Mili en los gobiernos pasados. Mili se benefició de la sedulación en Nueva York. Ha estado en toda ese grupo de artistas carroñeros que no aportan nada. Son como los peloteros. No te hablan, no te aportan, no le dan nada al país. Y estos artistas son peores porque son pirañas que, atento a gracioso, quieren sobrepasar la comedia. Entonces, ya nosotros sabemos dónde está cada quien. En tal sentido, reitero, salga a votar mañana. Pero quiero advertir algunas cosas porque tengo la denuncia. No importa por quién usted vaya a votar el domingo. Observen la boleta que le entreguen. Antes de ir a la casilla, cuando se le entrega en la mesa donde están los inspectores electorales, las mesas electorales, cuando le entreguen las boletas, usted ahí delante de la revisa. Tómese su tiempo, no hay prisa. Tómese su tiempo, no hay prisa. No olviden esta parte porque es sumamente importante. Todos los ojos de América Latina y de los países que son del estado profundo, Alemania, Francia, Canadá, Estados Unidos, toda esa gente están apostando a no perder a la República Dominicana. Porque cuando venga la estampida de Estados Unidos, muchos de esos personeros del demonio terminarán en la República Dominicana. Es sumamente importante que usted preste atención a esto que le voy a decir ahora. Le entregaron las dos boletas, la del presidente y la de los diputados, senadores y la vicepresidenta. Usted coge su boleta que se le entregaron, la revisa por adelante, alante del inspector, por adelante y por atrás. La información que tengo es que una gran cantidad de miembros de las mesas electorales pertenecen al PRM. Una gran cantidad de miembros de las mesas electorales pertenecen al PRM. Como se está hablando de fraude y se está hablando que los números no dan, en muchas mesas se ha ordenado tomar un lapicero y cuando se entregue la boleta con el lapicero en la mano, te la subrayan. Si la boleta está subrayada, cuando venga el conteo, te la van a poner nula para poder balancear los números que le faltan. Otra vez, cuando te den la boleta, presidente, vicepresidentes, diputados, senadores, delante de los inspectores, tú revisa la boleta por adelante y por atrás, que no esté marcada para cuando vaya a marcarla tú a la casilla. Se dice, es el informe que tengo, que muchos de los miembros de las mesas electorales son del PRM o responden o han sido comprados ya. Con un lápiz en la mano, te pasarán la boleta, la fincará el lápiz que tú lo coges, entonces te marca la boleta. En la desesperación, el nerviosismo, tú vas y marcas, pero cuando la boleta llega al conteo, está rayada y te la van a anular. Tómense su tiempo. Eso es vital, que lo tomen en cuenta y que lo rieguen. Revisen la boleta por adelante y por atrás, antes de sentarse en el cuadrito ese que van a marcar. Eso es vital para poder detener el plan de fraude. Hizo facto. O sea, la boleta está marcada, tú la marcaste con un lápiz. Se te atribuye a ti, pero el voto tuyo se anula. No puede permitir que te anulen el voto. No puedes permitir que te anulen el voto bajo ningún concepto. Eso es vital. Así que anótelo y riega la voz. Se han hecho cambios extraños hoy. Hoy, sábado, se han hecho cambios extraños en mesas electorales de la ciudad de Nueva York. Hemos dicho que la trampa, el fraude, se está orquestando en Nueva York, donde a última hora todos los políticos dominicanos que no visitan a Nueva York estuvieron presentes, incluyendo una encuesta extraña hecha por figuras públicas dominicanas que hicieron la encuesta. No dijeron cuántos votos nulos habían, cuántas boletas quedaron, nada de eso. Y eso se fue, se diluyó. Sin embargo, hoy nos dan la información del cambio de mesas. ¿Qué mesas cambiaron? Para que no digan que estoy inventando. Las mesas cambiadas en el día de hoy, extrañamente, son. La que están en la escuela Eugenio María de Hostos, en Junkers, Nueva York, fue cambiada al centro Inca. Ahí, ahí solamente hay 12 colegios electorales. De la mesa 0736 a la 0743. No se ha dado ninguna explicación por qué fueron cambiadas esas mesas. Si estaban en escuelas y las escuelas son inamovibles, aquí se sabe cuál es la rigidez que hay con los centros educativos, con los locales. Ok. La otra mesa que fue removida fue la del recinto La Capa de Far Rockaway, que fue llevada a la escuela PS 430. O sea, de la 25, de la avenida 25, la movieron a la 25, a la avenida 29, que es una zona altamente caliente, altamente caliente. ¿Por qué movieron eso ahí? La gente coge miedo, sabe que esa zona es caliente y prefiere no ir a votar, arriesgarse a que lo asalten, que le den un golpe, sobre todo en estos momentos, que Nueva York carece de policías, porque el New York Police Department, un grupo de funcionarios electos, la mayoría dominicano, votó para quitarle los fondos a la policía de Nueva York. Esa mesa, la de Far Rockaway, fue movida. Y la otra mesa que fue movida fue la de la Corazón Elementary School, que fue llevada a un lugar que se llama Taino Café. Extraño, muy extraño, la junta tendrá que explicar. Aquí le dije ayer que no se limpió el padrón, que tenemos miles de muertos del COVID que aparecen en el padrón, que hay trescientos mil, doscientos treinta, trescientos mil dominicanos que se mudaron a las afueras de Nueva York, que viven en otros estados, que tampoco fueron limpiados. Y tengo todavía la confirmación de que los votos, ya terminado el conteo, serán transmitidos a la República Dominicana a través del Wi-Fi del Consulado Dominicano de Nueva York, que es donde está la oficina de la Junta Central Electoral. No se ha dicho si ellos cambiaron a través de las compañías de teléfono, de una de las compañías de teléfono, si ellos cambiaron el Wi-Fi o si van a usar un sistema nuevo o un sistema distinto. Esa información no se tiene. Esa es la realidad. Les repito, salgan a votar. Estoy esperando, si no, hoy el lunes, porque ya hoy es sábado. Me imagino que no va a tener tiempo, pero estoy esperando la llamada de Roque Espaillat. Quiero hablar con él. Hablé con Ranfis. Le reiteré a Ranfis porque me inquirió que yo estaba con Roque. Le dije que no, que yo no pertenezco a ningún partido político. No estoy inscrito. Hasta esta semana que me llegó una carta de la Junta Central Electoral, treinta y un años después viviendo en este país. Nunca he votado del 12 que comenzaron las elecciones acá. Nunca he votado. Nunca me he presentado a una mesa porque no estoy inscrito en ningún partido y aparezco empadronado en la Junta Central Electoral de Nueva York. Si estoy apoyando a Roque es porque el discurso de Roque es cónsono con mi pensamiento. Si estoy apoyando a Roque fue porque antes apoyé a Ranfis Tomínguez Trujillo. Hasta el extremo que en esta plataforma solamente han salido dos personas entrevistadas. Dos solamente. La dirigente político peledeísta Ana Vargas, que fue la primera, y Ranfis Tomínguez Trujillo. Esta plataforma yo trato de mantenerla lo menos contaminada posible. Yo no le hablo mentira a mi gente. Cuando he estado enfermo le he dicho voy a salir porque estoy enfermo. En estos días yo tengo fuertes problemas con este ojo. Posiblemente lo pierda porque hasta colágeno me le están poniendo y el ojo no cede. Y es un problema que yo traigo de lejos. He evitado que me operen del ojo. Sin embargo, ante la situación que está viviendo el país, me estoy sometiendo de nuevo a las luces que ustedes la ven reflejada en los lentes. Me estoy sometiendo a las luces con el objetivo de orientar seriamente porque yo no ando buscando dinero. Yo no ando buscando posiciones políticas. Yo no ando buscando prebendas. Yo no ando buscando que un presidente me reciba. Nada de esas cosas porque ya esa etapa para mí pasó. Yo viví todo eso con Balaguer, con Don Antonio, con Jacobo Marruta. No necesito fama ni necesito rating. Todo el público que me sigue a mí es un público orgánico. Yo no le pago a nadie ni compro view. No, usted llega porque le interesa lo que yo digo. Y yo trato de decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. A mi estilo, a mi forma. Ayer se me fueron los seguros. Me alteré. Estaba muy incómodo con el discurso que pronunció Roque la noche anterior. Luego Ramfi me aclaró cosas. Roque me había mandado un par de notas. Traté de comunicarme con el general Percival, que ha sido parece la manzana de la discordia en el celo de ciertos sectores dentro del PET. Pero ni pude encontrar a Roque, ni pude encontrar a Percival. Hablé con Ramfi y le agradezco a Ramfi el trato, la deferencia, la educación. Sé que lo han atacado. Él me inquirió eso y yo se lo reconocí. Pero eso es el país. Somos una aldea todavía y no hemos crecido. Y si nosotros permitimos ahora que esta gente se queden en el poder, vamos a perder totalmente el país. De hecho, el país ya lo perdimos. Todos esos préstamos, la gente no se da cuenta. Están pagando por partida. Lo que está pasando con Ucrania. La gente piensa que el dinero está llegando a Ucrania. No, el dinero no está llegando. Se lo están robando los mismos que lo están aportando a larga distancia desde Estados Unidos. Porque esa guerra de Ucrania ya se perdió. Y parte de ese dinero se está lavando y limpiando en América Latina, en el Caribe. Y mucho de ese dinero termina en bancos propiedad de George Soros que están en Haití. Entonces, ahora mismo, para mí lo más importante es sostener la Constitución Dominicana, sostener mi país, sostener. Y si lo que tengo es esta voz y un chin de nombre y un chin de prestigio, entonces yo comparto lo que sé y lo que conozco con ustedes. Yo no soy, no pertenezco, no estoy inscrito en ningún partido. Me gusta Roque por el discurso. Es un discurso con una pincelada histórica y yo soy un hombre de historia. Aparte que yo lo que estudié fue periodismo de investigación. Lo de Roque da una serie de datos que están perdidos porque el discurso, ese discurso florido cambió. Me gusta a Ranfi por la forma como maneja la palabra y maneja el estilo. Pero me gusta más mi patria y que no se pierda. Todos los planes están para destruirnos y hacer de nosotros lo mismo que hicieron con los indios. Y ahí vuelvo y repito lo que escribió Aníbal de Peña cuando escribió el disco Enriquillo. Ya va hasta Don Francisco. Las espadas dejaron tendida toda la esperanza del índio. La montaña me llama. Soy Caribe de la raza de Atuey, de Guaroa, de Caonabo. Si la paz de Jesús tiene espinas, su corona de espinas me ciñe. Hay que defender el país y el país solamente se defiende saliendo a votar militantemente, no vendiendo el voto, pensando que podemos perderlo todo. Si hay un fraude, ustedes saben cuántas matas tienen los parques dominicanos con ramos muy fuertes que sostienen sogas y sostienen peso. Así es que hay gente que ya no, no, no sirve aquí arriba, que hay que despacharla. Pero eso sí se dan las condiciones. No estoy incentivando a nada, simplemente que piensen, porque el país a partir del domingo totalmente dividido. Ya no nos volvemos a juntar. No estábamos juntos, ahora estamos más desunidos. Si antes éramos un archipiélago pequeño, ahora somos un archipiélago gigante. Estamos divididos. Dividida la familia, dividida la iglesia, dividida la sociedad, dividida los militares, dividida la cultura, dividida la política, dividida la justicia, dividida la medicina. Todo está dividido. La República Dominicana es un verdadero barco a la deriva, con un presidente que está más atento a cuánto va a recibir del narcotráfico y de los préstamos que en el país. Luis Abinader no piensa como dominicano. Luis Abinader no piensa como un ciudadano común. Luis Abinader piensa como lo que es un ábaro, un ábaro, un trepador, un sinvergüenza de la política, mentiroso, intrigante, cizañero, traidor, todo eso. Y para poder salir de esta maldición que es Luis Abinader y el PRM y con ellos las mulas rabiosas del PLD, del PRD y de la fuerza del pueblo, hay que salir a votar masivamente. Mi candidato es Roque Espaillat, Casilla 32. Roque Espaillat, Casilla 32. Seriedad, integridad, disciplina, orden y sobre todo el deseo de devolver la fe perdida y que no se pierda la dominicanidad. Porque un desalmado que lo único que hizo fue nacer en nuestro país, pero que odia el país que es Luis Abinader, no solamente que lo vendió, sino que se lo entregó a sectores demoníacos y a los enemigos auténticos del país. Luis Abinader y no solamente eso. Reafirmó y confirmó que el 63% de la Agenda 2030 para destruir la humanidad en la República Dominicana ya está aprobada. Hay que salir del PRM, hay que salir de Luis Abinader y hay que salir a votar por Roque Espaillat. La suerte está echada. Se ama la patria, no por grande, sino por buena. Dios con todos. Mantendremos atento y pendiente a lo que pase. Si tenemos que prender de nuevo, volveremos al aire. Cuídense, mantenga la calma, mantenga la fe, revisen las boletas mañana cuando vayan a la mesa que no estén marcadas y seguido voten, retornen a sus hogares a esperar los resultados. No estén en la calle porque si hay un quítate que te tumbo, todo el que esté afuera. El DNI tiene órdenes del presidente Abinader de acabar con todo. Se lo dejo de tarea. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!